Ganando como siempre, tal parece que la Beli siempre consigue lo que quiere y esta vez no fue la excepción, pues según el periodista Gabo Cuevas, la cantante recibió un obsequio de lujo por parte de su millonario novio Gonzalo Evia Palleres. Se trata de un coche de celebración por su cumpleaños número 34. Me enteré que mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezazo, de esas marcas que ni sé decir. Es un coche de alta gama, no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa, explicó. Y es que para nadie es un secreto que la Beli ha recibido apodos como muñequita interesada o la estafadora de Tinder, por haberle pedido dinero a varios de sus exnovios. Es más, al día de hoy el público continúa recordándole su astucia. Ese collar también se lo tumbó a uno de sus novios, escribió un internauta. Lo cierto es que en esta ocasión dicho reporte llegó hasta los oídos de la intérprete de Bella Traición, por lo que se puso en comunicación con Cuevas para realizar una aclaración. Flor Rubio se encargó de dar a conocer que Belinda contactó a Gabo vía mensajes de texto para indicarle que lo que aseguró no tiene pies ni cabeza, porque no tiene pruebas. Belinda le escribe a Gabriel y le dice que por favor desmienta esa información, detalló Florcita. De igual manera, la cantante aprovechó la situación para poner fin a los chismes sobre su situación sentimental. Yo estoy soltera, sin compromisos. Estoy acompañada solamente de mis amigas y mejores amigos, disfrutando de este parque de diversiones como cada año, dijo sobre su estancia en Disney. Pero, ¿será que está Belinda en una relación con Gonzalo Evia Balleres? Aunque han circulado rumores sobre su relación desde mayo, Belinda no había confirmado ni desmentido nada. Se dice que se conocieron en septiembre de 2022, en la inauguración de una sucursal de un centro comercial. Aunque en enero, las fotos y videos de Belinda disfrutando con amigos en un antro en la Ciudad de México, donde presentó a Gonzalo como su novio, añadieron más leña al fuego. Como sabemos, él se dedica al mundo bancario, pero la realidad es que es nieto de Tere y Alberto Balleres, dueños de tiendas exclusivas en México. Un pez gordo imposible de dejar pasar. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Ferca busca desesperadamente seguidores. Así como lo escuchan, la chica reality se dio cuenta que anda perdiendo seguidores y ahora se puso lista para recuperarlos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!